Bueno, Mar, lo primero que hay que hacer, voy a desarrollar esta expresión, sería 3 menos x al cuadrado de arriba, sería cuadrado del primero, más cuadrado del segundo, menos el doble del primero por el segundo, que es 6x, partido 2x más 1. Lo voy a ordenar. A ver, voy a hacer una cosa aquí, que me tiene un poco mosca. A ver. Bueno, ¿da eso? Entonces, esta función quedaría. Así. Entonces, tengo que darme cuenta, primero, de las acíntotas verticales. Para ello, igual os denomino 2, que es 2x más 1, a 0, y me da x igual a menos 1 medio. Por tanto, tengo una acíntota vertical, en x igual a menos 1 medio, y aprovecho aquí mismo, y hago los límites, cuando x tiende a menos 1 medio por la izquierda, y a menos 1 medio por la derecha. La estrategia que yo sigo, para hacer estos límites es, pero 1 medio por la izquierda es, menos 0,51. Lo de arriba va a dar positivo, sustituirlo, y lo de abajo va a dar negativo. Por tanto, por la izquierda es menos infinito, y por la derecha, lo de arriba va a ser positivo también, y lo de abajo va a ser, un medio por la derecha es, menos 0,49 va a dar positivo, entonces va a ser más infinito. Luego, tengo que ver, que el grado del número 2 es un 1 mayor, que el grado máximo del denominador, entonces tiene una acíntota vertical, para sacarla, tengo que hacer la división. Hay otro método con límites, pero ahora lo explican así, así que, la división, divido el primero de este, entre el primero de este, me queda x partido 2. Esto sería, x partido 2, por 2x más 1, x cuadrado más x partido 2. Lo resto aquí, menos x cuadrado, menos x partido 2, me queda, menos 13 medios de x, más 1, menos 13 medios de x, sería menos 13 medios de x, dividido 2x, sería menos 13 medios de x. Y, por lo que, 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 por lo que Sería 36, 23 Sería el resto ¿Vale? Entonces la asíntota oblicua sería X medio menos 13 cuartos Esto lo voy a borrar ya La división Y ahora yo me hago una tablita Para saber si la asíntota oblicua La función pasa por encima O por debajo de la asíntota oblicua ¿Qué hago? Me cojo un X chiquitito Menos 10 y otro ¿Grandecito? Más 10 Y lo sustituyo Tanto en la función Como en la asíntota Primero voy a poner la asíntota Y luego la función Entonces si sustituyo menos 10 aquí Me queda Menos 5 menos 13 cuartos Menos 33 cuartos Y si sustituyo 10 me queda 5 menos 13 cuartos 7 cuartos Y si lo sustituyo en la función Me queda Menos 10 al cuadrado 100 más 60 más 9 Partido menos 19 169 partido menos 19 Y si lo sustituyo en la función 10 Me queda 100 menos 60 más 9 Partido 21 Que es 49 partido 21 Vamos a ver cuánto es esto Vamos a ver cuánto es esto A ver 8 es 25 Y 7 entre 4 es 175 Y 7 entre 4 es 175 1 es 75 1 es 75 Ahora viene lo importante 169 169 169 169 dividido Menos 19 Es 8,89 Y 49 partido 21 2,33 ¿Qué podemos sacar de estos datos? Pues vamos por el dibujo ya, a ver, para la asíntota oblicua vamos a hacer un par de puntos, es una tablita aquí, si la asíntota oblicua vale 0 es menos 3 es 4, y si vale, igual es 6 vale menos 1 cuarto, menos 3 de cuarto es 3,2, así que para 0 vale menos 3 de cuarto 3,2, 3,2, 1, 2, 3, y un poquito más, para 6, vale, menos un cuarto, es más o menos aquí, ya sabemos, la asíntota oblicua es más o menos esto, y la asíntota vertical es menos un medio, más o menos por aquí, usando los límites que hicimos antes, dice por la izquierda vale menos infinito, y por la derecha vale más infinito, y que la función vale menos que la asíntota con la izquierda es menos 10, esto quiere decir que la tengo que dibujar por aquí, si diera más, la función que la asíntota es por encima, pero como da menos más por debajo, y en 10, da 1,75, 2,33, es decir, que la función está por encima del asunto, podría calcular un par de puntos como el menos 1 y el 0, para saber mejor por donde pasa, pero la función tiene que ser algo parecido a esto.